Signo más hace unas horas. Cáncer. La enfermedad de Olga Moreno hizo que Antonio David decidiera divorciarse. La diseñadora y el ex guardia civil habrían decidido seguir por caminos separados, en medio de una gran cantidad de especulaciones con respecto a determinadas infidelidades por parte de él. Ya ha pasado más de un mes desde que la noticia de la separación entre Olga Moreno y Antonio David Flores llegó a los medios de comunicación de una manera totalmente escandalosa. Ese público conocimiento que desde hace ya meses el ex colaborador no cuenta con ninguna clase de ingreso económico y, de la mano de ello, enfrenta una gran cantidad de causas en la justicia, las cuales requieren de dinero para poder continuar el trámite. Aquella situación lo habría motivado para iniciar con su canal de YouTube, el cual ya tiene una gran cantidad de suscriptores, y donde aprovecha para realizar declaraciones en contra de la fábrica de la tele. Por otro lado, Olga Moreno se ha abocado por completo a su carrera como diseñadora y empresaria, por lo que cuenta, en la actualidad, con su tienda de ropa de Sevilla. Ahora, se dio a conocer que, debido a los pocos ingresos con lo que ambos cuentan, la separación habría sido sólo una estrategia para cobrar por realizar una serie de exclusivas, las cuales estarían planificando todo por dinero. De esta manera, si aquellas especulaciones llegan a concretarse, Olga Moreno y Antonio David Flores podrían llegar a recibir más de 50.000 euros, sólo por hablar con la prensa. Se pudo saber, además, que sería la diseñadora quien ha recibido mayor cantidad de ofertas para romper el silencio, y pronunciarse por su supuesta separación con el ex colaborador. Gracias por ver el video.